Si la semana anterior solo pude conformarme con subir a la torre de terremetría de la batería militar abandonada, esta semana... Puta madre, es que han venido ahora, no había ni Dios, tío, no había ni Dios. He guardado la bici, se habían ido las chicas del coche rojo y... ¿Qué? Discreción absoluta, ¿eh? Discreción absoluta Nada, aquí dando un paseíto. Y hoy voy otra vez con la bici esta barata del Decathlon de 250€ que me costó en el 2008. Voy al Cabo Silleiro a ver si consigo esta vez no ser visto y entrar a los túneis. Vamos a ver si lo consigo esta vez, si suerte. Venga, vamos para allá que tengo que llegar a Redondela, primero Arcade, Redondela, cruzar Vigo, salir de Vigo, Bayona y llego allí. Unos 60 kilómetros por delante y luego vuelta. No viene nadie, mirad ahí el toro, los bornes, uno de los pocos que quieran en España. Estamos ya llegando a Vigo, estamos aquí ahora, bueno, estoy aquí ahora debajo del puente grande. Me da esa casa azul ahí, se ha quedado en medio de la curva y de las vías del tren, tú. Arquevistas hay aquí, tú. Pero así las sillas allá a fondo. En defensa de la democracia. Aquí aparecieron personas asesinadas por los... Estamos aquí en Vigo. Hay un carril bici en una de las avenidas y ahora estoy buscando el paseo Lagares para salir de la ciudad por un camino para peatones y ciclistas. Porque es un caos, sí. Bueno, después de liarme un poco por las avenidas de Vigo, aún con GPS me lia en Vigo, pues es una ciudad muy grande. Y ahora me he metido por aquí, no sé exactamente por dónde voy, pero... Esto es la senda a Beiramar, vamos a ver si conecto con Sendero de Lagares. Bueno, perderse también tiene su puntito. Y eso que llevo es GPS, eh. Pero el GPS tiene sus añitos. O sea, más de diez años. Ya ni me marca las calles ni los caminos ni nada. Solo me marca las nacionales y las autopistas. Y lo que marco yo con el GPS en casa. O sea, la línea azul. Tengo que ir hacia la línea azul. Y claro, no me marca nada más. El vacío y luego solo nacionales y autopistas. Bueno, el sitio es bien bonito, eh. Parece que no hay nadie por aquí. Hay huellas de bicicletas de monte. Bueno, yo tengo que ir en aquella dirección, para allá. No sé qué sitio es este. Aquí hay unas ruinas. Un pedazo de piedras. Y aquí como una colina de piedra. Un sitio bonito, sí, pero no sé qué. No sé si seguirá el camino por aquí o... Creo que hay que cruzar este pedregal. Y a la otra parte hay camino. Un pedazo. 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 Uy, me va a cruzar la bici. Hay un molino. Madre mía. La construcción abandonada que no se ve. Y por aquí un sendero. Está guapo este sendero. Hoy la cagada ha sido bastante grande. Porque mirad donde está Vigo. Eso es Vigo. Ya estoy subiendo por aquí. Es que mira, tengo aquí casas. Sin embargo aquí en el GPS se me ha estropeado. Ya por viejo. No sale nada, vacío tío. Y claro. Y el track se cortó. El track se cortó al pasarlo seguramente al GPS. Porque tenía que venir más para acá la línea esta. Estoy aquí poniéndome la amparadilla. Veando estas vistas de las Islas Cies. Estoy buscando una fuente. Y aquí en esta merendera no hay fuente. Acabo de beber agua de ahí. Espero que no me pase nada. En el albidón. Pero es que no he encontrado otra cosa. Madre mía. Son ya las 4 de la tarde. Ya he pasado. Ya he dejado atrás. Mayona. Acabo. Finisterre iba a decir. No, no, no. Pero luego cuando algo se pone de moda macho. Aquí no venía ni Dios. Aquí arriba y esto parece... Me va a costar entrar, eh. Me va a costar mucho entrar. Mirad que puesta de sol en el Cabo Silleiro. Este es el Faro Silleiro. Y detrás de mí la base militar abandonada. Hay gente ahí en uno de los cañones. Esa es la torre de telemetría donde subí en el anterior vídeo. Ese es el antiguo Faro. Lo que queda del antiguo Faro Silleiro. Así la sí es. Una subida bestial. Bestial si vienes pedaleando desde Ponteedra, claro. Mirad así, gente. Se turnan, llegan unos. Llegan otros, llegan otros, llegan unos. Nunca está solo eso como antaño. Un coche aquí. Vamos a esconder la bici. Yo aquí en plan sigiloso. Como entran aquí los comandos estos del ejército. Y han salido unas chicas de ahí. Tranquilamente las he visto. Hablando alto, gritando. Discreción absoluta, vamos. Son las del coche este de aquí. De hecho, he hecho un vídeo del coche. Porque me da miedo que me roben la bici. Y digo, bueno, igual es ese coche. Realmente las chicas eran de ese coche. Pero... Ni discreción ni nada, tío. Han salido como si estuvieran en un bar. Increíble. Un montón de motos, tío. Un montón de motos se ha bajado hasta la puerta de... Un montón de motos hasta la puerta del cuartel, tío. Es verdad. Me ha costado un huevo venir que me he perdido y todo, tío. Hostia. Es que han venido. No había ni dios, tío. No había ni dios. Me guarda la bici. Se habían ido las chicas del coche rojo. Y creció en absoluta, eh. No quiero que nadie me vea entrar. Bueno, ya estoy dentro. Vamos para adentro. Mira, por aquí hay unos raíles que traían la munición que eran los balas de cañón. Mira, vamos para adentro. Hay unos túneles. Vamos a seguir primero este. Aquí hay algunas dependencias. Por fin, tío, ha entrado. Aquí hay unos dos lados de... ¡Buah! Mirad. Aquí los raíles. Aquí destrozaron esto. Hace años estaba bien. Y por aquí... Vamos primero a bajar por aquí, pues... ¡Buah! ¡Qué pasada, eh! Vamos. Vamos. Nos da al infierno. Me decía uno de los moteros. Me decía uno de los moteros. Había un montón de moteros ahí, tío. O sea, de esta escena os he visto tantranados. Al final me han visto de todas partes. Espero que no llame a jugar de salir. Y... Es que con tanta gente es imposible. Se me han traído. A no ser que viniera de noche. Me decía uno... No, no, pero está todo tapeado. No se puede entrar. Sí. Pues no. No está tapeado. No. No. Qué pedazo túneles, tío. Seguimos por la derecha. Ahí va. Ahí los raíles. Ahí va la munición. ¡Buah! ¡Qué profundidad, eh! No se escucha nada. que tensión en el marco ya Ah, ahí está uno de los cañones, que se ve desde la carretera abajo, las dependencias. La niña de la gente destrozando todo. El cañón está todo montado. Esto supongo que se había pasado ahí para afuera, no ha salido de emergencia, supongo. Ya. Hay que tener cuidado. Estaba mirando ahorita a un vuelo, a un vuelo, a un aceite ese abajo. En el final. Bueno, muy rapidito. Qué tensión tío, es que me ha visto, yo me he ido para arriba y me ha visto un montón de gente tío. Que me desfija, que había un boquete ahí para entrar. Estamos deseando entrar. Por la otra vez. Madre mía, lo que me queda por llegar a... No te voy a perder otra vez, pero bueno, me he ido contento si no pasa nada, salgo todo bien. Uff. Fijaros qué escalinato tío. Estoy por debajo de la montaña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡H pagаничura! Quería la laitera de Eometría los cañones para abajo Aqui está pedazo de puesta de sol hoy me va a pillar la noche en la carretera pero me decía la pena por lo que he visto ahi los túneles y esta puesta de sol mira que tonos dorados, que guapo